Hola mis amores, les cuento que tuve que parar la programación de este mes de los videos porque ayer tres de ustedes me mandaron mensajes de forma separada con pantallazos de la página del éxito vendiendo productos de Kylie Jenner y de Huda Beauty a precio de huevo y yo me espanté un montón porque sé que se trata de productos falsos así que en este video les voy a mostrar qué fue lo que investigamos juntas, ustedes y yo en Instagram y sin más preámbulo, vamos a empezar Lo primero que encontramos es que la página del éxito no vende solamente productos del éxito sino que también funciona como una plataforma que conecta vendedores con compradores los vendedores no son necesariamente almacenes éxitos sino otros vendedores y que funciona como si fuera Mercado Libre o Amazon por ejemplo entonces es una página que está cambiando y ya no es un listado de lo que tienen en tiendas físicas sino que es una plataforma para conectar vendedores con compradores ¿Qué significa esto? Que cuando tú haces una búsqueda en la página del éxito no solamente te va a arrojar resultados de los productos que tienen en las tiendas sino que también te va a arrojar resultados de otros productos que no venden por parte de ellos sino que son de estos otros vendedores que se llaman Marketplace dentro de la página así que cuando tú estás buscando algo te va a arrojar resultados del éxito y te va a arrojar resultados de otros vendedores pero en la misma página bajo el nombre de Almacenes Éxito vamos a hacer el ensayo de entrar a la página y buscar productos de Kylie Jenner y vamos a ver qué sucede con esta búsqueda cuando hacemos este ejercicio nos arroja 16 resultados y 14 de esos resultados son Fakes y están bajo la categoría de Genérico y si nos vamos a la sección de los filtros podemos ver que se separan Marketplace de Almacenes Éxito en este momento solamente nos muestra resultados de Marketplace porque en Almacenes Éxito, o sea, bueno, en Grupo Éxito, en el lugar físico no tienen estos productos sino que son por parte de los vendedores externos y por eso nos aparece la sección de Marketplace en los filtros pero por ejemplo si hago este ejercicio con otro producto totalmente diferente salgámonos un ratito de lo que es maquillaje hacemos el ejercicio buscando Motorola me arroja 29 celulares que vende en Éxito y 106 celulares que venden en Marketplace es decir que 106 de esos resultados tienen diferentes vendedores que no son el Grupo Éxito vamos a volver ahora a hacer el ejercicio con productos de maquillaje y vamos a buscar la marca Huda Beauty a ver qué nos aparece y lo primero que nos está apareciendo aquí son pestañas postizas que no existen en la marca Huda Beauty las pestañas que vende Huda Beauty son estas y las pestañas que están vendiendo ahí desde Marketplace de Almacenes Éxito son estas definitivamente esas son pestañas falsas es maquillaje fake y la compañía Huda Beauty no es la encargada de fabricar ese producto cuando buscamos un poquito más abajo vemos que el vendedor en este caso se llama Almacenes de nuevo o sea que no tiene nada que ver con Almacenes Éxito bueno y cuál es el problema con que Éxito se convierta en una cosa como Mercado Libre o como Amazon el problema es que están vendiendo réplicas maquillaje falso, maquillaje fake como ustedes lo digan y antes de que me crucifiquen como lo hicieron un ratito por Instagram les voy a explicar la diferencia entre réplicas o fakes y clones o dupes en el caso de las réplicas se trata de una persona o una compañía copiando exactamente a otra pero solamente en cuanto al empaque los ingredientes, la preparación, todo el proceso de manufactura toda la parte de seguridad va a ser completamente diferente porque si no se vendería al mismo precio que el producto original y ese no es el caso así que va a tener ingredientes diferentes pero las réplicas se encargan de copiar perfectamente el empaque del producto como ejemplo tenemos estos labiales de Kylie que están a 11 mil pesos cuando en realidad cuestan un montón más de dinero y otra forma en que podemos identificar las réplicas es cuando no copian el empaque exactamente sino que sacan un producto cualquiera ya sea una base, unas pestañas o lo que sea y le ponen el sello de la marca y a veces ni siquiera ese producto existe dentro de la marca como las pestañas que acabamos de ver que no son de Huda Beauty pero tienen el logo de Huda Beauty y también he visto bases de maquillaje de Kylie Jenner que no existen todavía en la marca entonces no tienen nada que ver pero solamente están estampadas con sellos o palabras clave que las personas que hacen las réplicas se dan cuenta que está vendiendo mucho producto y esto es peligroso porque como copiaron todo el empaque y copiaron también la sección de ingredientes tal cual como aparecía en el empaque original no tenemos una certeza de qué ingredientes fueron realmente los que usaron para hacer el producto que nosotros estamos aplicándonos en el ROS así que si ustedes tienen problemas por ejemplo de alergia no pueden saber si ese producto que se están aplicando tiene ese ingrediente que les da alergia porque no está listado realmente en los ingredientes del empaque otra cosa que puede pasar es que si a ustedes les produce una mala reacción o les da irritación o cualquier cosa mala les pasa con ese producto o les sale súper malo no tienen a quién contactar porque la empresa real, digamos, la que está en el empaque no es la que produjo lo que ustedes están usando porque están usando una réplica y la empresa que realmente fue la que produjo lo que ustedes están usando no la pueden contactar porque en el empaque está la información de otra empresa diferente que no tiene nada que ver con ellos así que ellos se libran de cualquier responsabilidad lo que eso quiere decir es que los productos réplica no ofrecen ningún tipo de seguridad al consumidor porque no pueden ser registrados o sea, no pueden tener registro sanitario ni pueden ser verificados ni absolutamente nada y ustedes saben que hay un montón ya de investigaciones de que contienen ingredientes muy dudosos pero de eso no les voy a hablar porque ya tengo un video hablándoles muy extensamente sobre las réplicas que se los voy a dejar en alguna parte de la pantalla por si ustedes quieren averiguar más y ahora nos vamos al otro lado del espectro que son los dupes o los clones que esos son productos que sí son seguros de usar los dupes o los clones son productos que fueron inspirados en otro producto más popular o más costoso no es secreto para nadie que hay algunos productos que son demasiado costosos ya sea porque sean de gama alta o porque en la importación al pasar los dólares a pesos nos queda súper alto el precio para esos casos existen las dupes o los clones que son compañías que se han dedicado a coger esos productos que son muy costosos que son de alta gama o que son populares y replicarlos pero no de una forma en la que copian el empaque y todo sino agarrar el concepto de eso y plasmarlo en un producto de la marca de ellos que quiere decir esto que van a tener un producto similar obviamente no va a ser igual pero que van a tener completa seguridad de que los ingredientes que aparecen en la caja de esos productos son los ingredientes que fueron a la hora de preparar los productos ¿por qué? porque eso se trata de un empaque diferente o sea ya es un empaque diferente, es una compañía diferente si ustedes tienen algún tipo de alergia, reacción o lo que sea ya hay una empresa que les va a responder en el ejemplo que les estoy haciendo podemos coger a Makeup Revolution cuando le copió digamos así o le hizo un dup o un clon a la paleta de Kat Von D Shade and Light ellos hicieron una paleta que creo que se llamó Light and Shade o sea no fue nada disimulada la copia pero si ustedes tienen alguna reacción o lo que sea con la Light and Shade de Makeup Revolution le pueden reclamar a Makeup Revolution o sea hay una compañía ahí que está respaldando el producto que tiene sus procesos de seguridad que tiene sus leyes, que tiene sus registros sanitarios etcétera, etcétera, etcétera si después de escuchar esta explicación y esta diferencia tú todavía quieres comprar un maquillaje réplica o fake estás en todo tu derecho de hacerlo lo puedes hacer, o sea no hay nada malo en eso mientras tú estés tomando una decisión informada al respecto mi problema es cuando las personas no conocen esta información y compran las cosas sin saber que pueden resultar peligrosas al ponérsela en el rostro les doy un ejemplo que creo que se los he dado en bastantes videos y es que una vez fui a la casa de mi abuelita y le vi una copia del labial de Kylie Jenner y ella tenía ya los labios un poco resecos y sentía que se le pegaban cuando hablaba y era ese labial pero ella no sabía ni quién era Kylie ni nada que ver ella solamente fue buscando un labial cualquiera así que yo boté ese labial y le regalé uno de los míos pero ella es un ejemplo de una consumidora que no tiene conocimiento de que las réplicas existen de que hay gente copiando marcas como Kylie Jenner y de que las están vendiendo sin ningún tipo de seguridad ni registro, ni absolutamente nada y que tampoco tiene una compañía que respalde en caso de que tenga alguna anergia o cualquier cosa y como ella hay muchísimas mujeres que tienen una credibilidad enorme en los almacenes éxito porque están convencidas de que si algo lo venden en el éxito es porque tiene que ser seguro porque el éxito nos está protegiendo porque solamente pueden vender productos que estén digamos registrados en el INVIMA y que sean seguros y que estén bien y que sean originales y etcétera, etcétera, etcétera pero este no es el caso de la página del éxito no estoy hablando de los almacenes físicos sino de la página del éxito porque como les expliqué está vendiendo productos de los almacenes físicos de ellos pero también está sirviendo como plataforma para otros vendedores y son estos otros vendedores quienes están aprovechando esta plataforma para vender maquillaje réplica ustedes lo tienen que saber y eso es algo que yo quiero que tengan en cuenta que en este video mi intención no es decirles no vuelvan a comprar en el éxito el éxito es malo no porque obviamente yo compro y voy a seguir comprando ahí porque me gusta pero para que ustedes puedan tomar una decisión consciente una decisión informada a la hora de comprar sus productos de maquillaje y que no les pase que de pronto ustedes se topen con una réplica y no sepan identificarla porque tienen plena confianza en los almacenes éxito cuando esta parte de ahí está como medio rara si tú tienes una amiga que no tiene ni idea del tema de réplicas que no sabe lo que está pasando con la situación de la plataforma del éxito pásale este video y si a ti te encanta el glitter suscríbete y activa la campanita de aquí abajo porque el video que viene es una reseña de unos glitters divinos que te prometo que no te vas a querer perder recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao